Cambia esa alfombra y renueva los espacios de tu hogar con nuestros pisos y muros cerámicos Vitromex. Uno de los principales inconvenientes de las alfombras es su duración. Las alfombras no están hechas para el tránsito intenso debido a que son más vulnerables al desgaste y en zonas donde los recorridos son menos frecuentes se les verá especialmente abandonadas, además de que acumulan una gran cantidad de polvo convirtiéndolas en un verdadero depósito de bacterias e insectos. Si estás buscando renovar tus espacios y que estos buscan mucho más limpios y elegantes, lo primero que te recomendamos hacer es seleccionar el cerámico y el color que deseas instalar. En esta ocasión te recomendamos nuestro cerámico de la serie Cadier, la cual está inspirada en la suavidad de un entorno natural y luce increíble tanto en cocinas, baños, salas, terrazas y en bares como el que a continuación vamos a remodelar. Esta serie Cadier es de tipología mármol y un acabado mate, su formato es de 61 x 122 centímetros y es ideal para este espacio, ya que lo hará lucir mucho más amplio y con muchísimo más luz. Sus vetas suaves nos permitirán combinarlo perfectamente con madera, como el de esta cantina y con elementos de piedra, cristal o planta, haciendo ver los espacios más elegantes y sofisticados. Este cerámico que vamos a utilizar tiene una gran versatilidad, ya que también puede ser utilizado en muros, pisos interiores y exteriores. Durante el proceso de colocación es importante considerar que la boquilla mínima para la instalación de este piso es de 2 milímetros y para patrones de instalación en desfase se debe aplicar un desplazamiento máximo del 33%. Ahora sabes que remodelar tu hogar es más sencillo de lo que pensabas. Te invitamos a que pongas manos a la obra y nos compartas el proceso de tu proyecto en nuestras redes sociales. Recuerda que en Vitromex contamos con el mejor diseño y calidad en pisos y muros cerámicos. Ideales para construir o remodelar cada espacio en tu hogar.